¡Hola cocineros! Hoy vamos a preparar unos deliciosos blanquillos en un guiso que te hará chuparte los dedos. Aquí te dejo los ingredientes. Antes que nada, pon los blanquillos a remojar la noche anterior, así estarán listos para brillar en tu receta. Al día siguiente, ponte el delantal y comencemos. Corta esos vegetales con todo tu estilo. Pica finamente todo, menos el pimentón. Ese lo vamos a rallar y desvestir de su cáscara con actitud. En la olla a presión ocurre la magia. Empezamos con el aceite achiotado. En mi caso estoy usando manteca de cerdo con ese toque de achiote. Sofríe la cebolla larga, sigue con la cebolla de huevo, ajo, pimentón y un tomate bien maduro. Dale unas vueltas y agrega media cucharada de pasta de tomate. Añade comino y deja que este guiso se sofría y concentre todos sus sabores. Ahora vas con la carne. Cuando la carne de cerdo esté sellada, yo uso bondiola en cuadritos y con ese cambio de color sexy, es momento de los blanquillos. Desecha el agua de la noche anterior, intégralos y agrega agua hasta cubrirlos al menos 2 centímetros. Ahí va el cilantro, papa, zanahoria en cuadritos y papas criollas ralladas para dar una buena consistencia. Tapamos la olla y dejamos cocinar durante 30 minutos. Espera con paciencia y cuando ya no haya presión, destapa y verifica esa textura. ¿Perfecto? Genial. Sazona con sal y ya casi estamos. Ey, no olvides darle amor al botón me gusta y compartir esta receta que está riquísima. Y bueno, ya estamos listos para servir esta maravilla. Yo lo acompañé con arroz y aguacate. ¡A disfrutar!